Pero si te metes en la depresión cuando un hombre te falta o una mujer te falta. Pero a ti te puede faltar Dios todo el año, todos los meses, todos los días y no dices nada. Yo dije que esto iba a traer sacudimiento. Yo dije que esto iba a traer sacudimiento. El hombre se puede ir un mes de tu casa y te desvives y te quieres morir por ese hombre. La mujer se va de tu casa y te quieres morir por esa mujer. Dios puede faltarte todos los años y no te importa. Te da igual. Entonces, cuando tú y yo aprendamos a valorar y a tomar en cuenta ese amor tan bello, tan precioso, entonces nuestra vida va a ser diferente. Entonces nuestra vida va a cambiar. Y yo me imagino a Dios diciéndole, nosotros diciéndole a Dios, Señor, mira que ese hombre me traicionó. Me quiero morir. Y Dios diciendo, cuántas veces me has traicionado tú y nunca he querido morirme porque me has traicionado. Si no, que más bien quiero salvarte. Si no, que más bien quiero restaurarte. Si no, que más bien quiero liberar tu alma y tu corazón para que no seas una mujer débil, para que no seas un hombre débil. Si no, que veas arriba que hay un amor más verdadero, que hay un amor eterno, que hay un amor que no tiene limitancia. Eso es lo que Él quiere que hagamos en este tiempo. Porque el amor del ser humano a Dios se ha perdido, señores. Se ha perdido el amor del ser humano hacia Dios. Se ha perdido. Por eso no le ponemos tanta importancia a lo que Él hizo por la humanidad, por nosotros. Porque se ha perdido ese amor hacia Dios. Ahora estamos más aferrados al amor de alguien terrenal que al amor de Dios. Y el amor de un hombre, de una mujer te va a lastimar, te va a traicionar, te va a herir, te va a golpear. No solamente físicamente, sino emocionalmente. Pero dime si el amor de Jesús hace eso. Pero te aferras tanto a ese amor que no te importa que el amor de Jesús te haga falta. ¡Wow! Esto está fuerte. ¡Gracias!